Para todos los que se vengan Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los muy señores Ya viene amaneciendo Y a luz del día no dio Go hug your dad Go hug your grandpa Everybody get in line and hug him Hug him Cantaron los muy señores Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate De mañana Mira que ya amaneció Y a la luz del día no dio No, 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 no.